Después de cuatro largos años se acaba de estrenar Zack Snyder's Justice League y la película es una bendita joya, literalmente son de las cuatro horas más gloriosas que he tenido desde 2021. Esta cinta está llena de easter eggs, referencias, pequeñas curiosidades, incluso pequeños hints hacia el futuro del DC X-Men Universe. En especial para el llamado ahora Snyderverse, el cual nos llevaría a explorar este futuro nightmare donde la Liga de la Justicia pierde y Superman se une a Darkseid. Es por eso que en este video explicaremos tanto las escenas de la pesadilla de Cyborg como la nueva pesadilla de Batman, hablaremos también sobre pequeños easter eggs y curiosidades y obviamente explicaremos el final de esta cinta, el cual nos presenta también a Martian Manhunter. Así que bueno, va a estar muy interesante, abrochen sus cinturones y vamos a empezar. ¡Hey! ¡What's up, geeks! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Miluk31 y sean bienvenidos a otro video en este canal. El día de hoy estoy súper emocionado porque ya saben que a mí me encanta hacer teorías, especulaciones sobre lo que pasará en el futuro de nuestros universos favoritos. Y el día de hoy toca hablar sobre Zack Snyder's Justice League y en todo lo que se nos introduce en ella porque tenemos cuatro horas de varios easter eggs que tal vez están difíciles de encontrar. Entonces pues vamos a empezar. Ok, vamos al grano, a lo que vienen aquí. Porque todos, todos, todos queremos hablar sobre la escena Nightmare o el futuro apocalíptico que hemos visto desde Batman contra Superman. Y esta cinta nos muestra dos nuevas visiones sobre ese futuro. Bueno, la primera es la visión de Cyborg, la cual yo podría decir que es la visión más fuerte, la que más nos impacta a todos. Y es al inicio de esta visión donde vemos a varios miembros de la Liga de la Justicia muertos. Primero vemos a Wonder Woman siendo cremada enfrente de su madre Hipólita. Y bueno, pues sí está fuerte ver ahí el cadáver de Wonder Woman, ¿no? Ver a nuestra Galga 2 muerta, ¿no? Sí, 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 me dolió, me partió el corazón. Y sí, como que nos advierte de esto poder llegar a pasar y nos deja un suspenso muy, muy grande y una expectativa también muy, muy alta. Después pasamos a otra escena dentro de Atlantis y vemos a Darkseid. Ahora sí con sus rayos Omega asesinando guardias de Atlantis y asesina a Aquaman, a Arthur Curry, con el mismo tridente de su madre. Esta escena también está fuerte, ¿no? Ver a tus seres favoritos estén asesinados es algo impactante. Después vemos a... Y esta es la escena que más quiero hablar. Es una escena donde vemos a Superman con el traje negro en el suelo, en la baticueva. Se puede ver qué es la baticueva porque en la parte de atrás podemos ver el traje de Robin. Él está agarrando un cadáver, pues, cremado, por así decirlo, un cadáver desintegrado. Y atrás llega Darkseid y lo agarra. Esta escena la quiero hablar porque me había encontrado con varios guiones filtrados de lo que podría haber sido la secuela de Justice League, de lo que podría ser, ¿no? Porque todavía tenemos la oportunidad de verla. Ojalá se haga. Y es que dicen que al final de la segunda película iba a haber una escena donde Batman llevaba a Lois a la baticueva para protegerla. Ahí llegaba Darkseid y enfrente de Superman, él llegaba, mataba a Lois con sus rayos Omega. Y esta descripción cabe perfecto con la escena que estamos viendo. Entonces, pues, de ahí también voy a tomar mis fuentes sobre lo que podría pasar en el futuro. Entonces, básicamente, en esta escena vemos cómo Superman ve morir a la mujer que ama y ahí es cuando él sucumbe hacia Darkseid. En varias entrevistas, Zack Snyder ha dicho que no solo la muerte de Lois es lo que hace que Superman se vuelva malo y se une a Darkseid, sino también que con todo ese dolor y esa ira que se le inserta a Superman, se utiliza la ecuación antivida para que éste, pues, sucumba ante el mal y ante la oscuridad. ¿Pero qué es la ecuación antivida? La ecuación antivida es lo que encuentra Steppenwolf en la Tierra. Es algo que Darkseid ha estado buscando por siglos. En los cómics, la ecuación antivida es una fórmula que fue tallada en la Tierra. Quien la conoce y la descifra puede dominar a quienes la escuchan, rompiéndoles el ánimo en el proceso. Entonces, pues sí, podemos ver que Lois Lane es la clave y, bueno, si ella muere, pues, Superman cae ante Darkseid. Y creo que es algo que vamos a ver. Si esto continúa, que esperamos que sí, porque lo más probable es que con toda la aceptación sí continúe, yo creo que veríamos la muerte de Lois Lane y este será en específico al final de la segunda película. Aquí Superman sucumiría ante la ecuación antivida y entre Darkseid se volvería malo y, pues, ya veríamos aquí, pues, todo esto del futuro Nightmare. Y, bueno, aquí es donde esta escena se conecta con las pesadillas del futuro apocalíptico de Batman y de Cyborg porque vemos en la siguiente escena, por así decirlo, en el siguiente flash forward, el futuro post-apocalíptico donde se ven las ruinas del Salón de la Justicia, vemos el tridente de Aquaman, vemos el escudo de Wonder Woman junto con su espada, una carta del Joker, Superman con su traje negro ya siendo antagonista, agarrando la máscara de Batman. Y aquí lo que se me hace muy, muy interesante es que vemos a una linterna verde. Yo creo que este linterna verde es Kilowog porque, bueno, su apariencia es bastante, bastante parecida. Él es uno de los mentores de Hal Jordan, uno de los linternas verdes más importantes dentro de los cómics. Ya ha aparecido en live action, en la película The Green Lantern de Ryan Reynolds, pero, bueno, esa como que nadie se acuerda. Pero, pues, está interesante. La verdad es que el traje se ve bastante padre, estaría genial verlo en un linterna verde, no sé, en Hal Jordan o en Jon Stewart. Pero es Kilowog, entonces yo creo que igual podemos ver a este personaje si hay una secuela de la Liga de la Justicia. Y algo que también quiero hablar ahorita de linterna verde y ahorita retomamos el tema de las pesadillas y del futuro apocalíptico, es que Zack Snyder tenía planeado que un linterna verde de un Green Lantern apareciera dentro de esta película. De hecho, la escena final donde sale Martian Manhunter ya está confirmada que se grabó con un linterna verde, específicamente a linterna verde de Jon Stewart. Lamentablemente, Warner le dijo a Zack que ellos ya tenían planes para usar a linterna verde, a Jon Stewart, y no se pudo, pues, hacer esto. Esto probablemente se deba a la nueva serie de linterna verde, la cual se empezará a firmar en junio o julio, si no mal recuerdo, de este año, y saldrá en HBO Max. Pero, bueno, la verdad es que qué triste, porque aquí estaría genial ver a algún linterna verde. De hecho, en una entrevista que tuvo Isaac Snyder con The Hollywood Reporter, mencionó que él tenía también planeado que Ryan Reynolds volviera como Hal Jordan, y creo que estaría bastante genial. Dice que eso es un tema para más tarde, así que, pues, todo puede pasar. Y además, pues, nos encantaría ver a Ryan Reynolds como Hal Jordan, como linterna verde, con un buen guión, ¿no? Entonces, estaría genial. Y un buen traje también. Y, bueno, pues, eso es justo lo que quería hablar de los linterna verde. Ahora, volviendo a la escena del futuro apocalíptico, pues, bueno, aquí termina la pesadilla de Cyborg. Y ahora vamos a la pesadilla que tiene Bruce Wayne, o Batman, al final de la cinta. Aquí podemos ver a varios miembros de la Liga de la Justicia, y también vemos a algunos villanos, y otros que no son miembros de la Liga de la Justicia, ¿no? Vemos a Cyborg, obviamente a Batman, a Flash, con ese traje que está padre, pero sí se ve muy de CGI. Mera, Mera también está ahí. Vemos a Deathstroke, que parece ya haber hecho las paces con Batman. Y la verdad es que Joe Manganiello tiene un gran potencial como Deathstroke, y me encantaría verlo más adelante. Y alguien que me sorprendió, que vimos que ya se había visto en los trailers, es al Joker de Janet Leto. Y me encantó esa dinámica que tiene con Batman, este como juego mental. Y algo que mencionan, ¿no?, es la muerte de Robin. Ya nos habían dado hints en Batman contra Superman. Vemos el traje de Robin en la baticueva, todo rayado por Joker. Se menciona algo de esto en Justice League. Y ahorita, pues, Joker lo menciona. Le dice a Bruce sobre la muerte de su hijo adoptivo. Le dice que por qué mandó al chico maravillal Boy Wonder a hacer un trabajo para hombres, para Batman. Y pues ahí tenemos pequeños indicios sobre cómo este Joker mató a Robin de este universo. Que en esta ocasión no sería Jason Todd, sino Dick Grayson. Entonces, esperemos también... O sea, tenemos muchas cosas al aire sobre no solo este futuro apocalíptico y la continuación de Justice League, pero también tenemos muchos de esos pequeños espacios que exploraron, ¿no? Como la muerte de Robin, lo que pasaría de Deathstroke contra Batman, que ahorita hablaremos. Y bueno, estuvo genial que mencionara eso. Y además fue un golpe bastante bajo, ¿no? Porque no solo le menciona a su hijo adoptivo, sino también a su papá y a su mamá. Y aquí, pues, ya sabemos que el Joker ya sabe la identidad de Batman. Que, bueno, en un futuro posacuacalíptico, pues no importan, la verdad, las identidades secretas. En fin. Aquí también lo que me pareció bastante interesante es que también nos confirman de la muerte de varios héroes. Como ya habían mencionado anteriormente, vemos la muerte de Wonder Woman, vemos la muerte de Aquaman, y también Batman menciona sobre la muerte de Harley Quinn, quien es interpretada por Margot Robbie. Y Batman le menciona a Joker que el último deseo de Harley Quinn antes de morir es que Batman lo matara lentamente. Y le dice que lo va a matar. Obviamente cuando no lo necesiten. Aquí el Joker menciona algo bastante interesante y le dice, tú dejaste que esto pasara. Pobre Lois sufrió mucho, ¿no? Y, o sea, obviamente refiriéndose a la muerte de Lois. Ahora, volviendo al libreto, el trado que dice muchas cosas similares a lo que pasa en esta película, y salió hace varios meses, entonces, por lo tanto, yo creo que sí es verdad. Pues, como pueden ver, Batman era el encargado de cuidar a Lois, que no pasará nada, falla y se muere. Y por eso Superman le guarda un poco de rencor en este universo. Y luego menciona algo bastante interesante. Y le dice, ¿En cuántas líneas temporales has dejado a la gente morir solo porque tú no tienes los pantalones para morirte tú? Y esto está bastante interesante, ¿no? Porque estamos hablando de diferentes líneas temporales. Igual este final del futuro posapocalíptico no es la línea temporal que vemos en la película. Es una línea temporal alterna. Esto podría respaldarse con que cuando Steppenwolf está hablando con Darkseid, ellos no hablan solo de mundos o de universos. Hay varias veces que se menciona el multiverso y varias líneas temporales. Ya sé, ya nos vamos a meter a teorías de multiversos y todo eso, pero bueno, aquí DC ya lo tiene súper desarrollado. Exploraremos el multiverso en la película de The Flash, The Flashpoint. Entonces sí, todo podría pasar, pero bueno, aquí ya me ando armando teorías súper, súper locas. Y quién sabe, estoy emocionado por el futuro. En fin, después llega Superman, regresa al traje rojo y azul y bueno, ahí las cosas se ponen... se ponen un poco intensas. Ya termina esto y pues termina todo lo que vemos ahorita del futuro apocalíptico. También sabemos que Darkseid va a regresar. Ahora no van a utilizar las cajas madres, pero él dice que lo van a hacer a la manera antigua. O sea, que va a llevar su ejército y lo va a hacer con sus propias manos. Entonces va a estar bastante interesante. Yo quiero ver esa pelea de la Liga de la Justicia contra Darkseid. Él sería el villano del Tecuela y de la tercera película, porque esta es una trilogía. Bueno, está planeado para una trilogía y está genial. Ahora vamos a hablar de pequeños detalles, no antes de seguir con las siguientes escenas finales. Y es que se habla mucho sobre una escena donde Lois Lane abre su burón y se ve su credencial del Daily Planet, pero abajo se ven unas pruebas de embarazo. Hay varias especulaciones de que Lois Lane está embarazada. En el libreto filtrado, así es. Pero resulta que supuestamente en el libreto filtrado es el hijo de Batman, lo cual estaría bastante raro. Pero quién sabe, ¿no? Podría ser que en realidad sí está embarazada. Y justo su muerte por parte de Darkseid, además de la muerte de su futuro hijo dentro de Lois, dentro de su vientre, también podría generar un gran, gran impacto en Superman, ¿no? Y sería algo muy parecido a lo que pasó en Injustice, donde Lois muere y estaba embarazada. Ese es uno de los pequeños detalles que encontré. Ahora, también quiero hablar sobre Atom, o en este caso, Ryan Choi. El doctor Ryan Choi, que era compañero de Silas Stone. Y, pues, al final de la película se vuelve jefe de la división de nanotecnología. Esto es bastante importante porque en los cómics, Ryan Choi es la cuarta persona en tomar el manto de Atom, este superhéroe que se encoge. El más famoso es Ray Palmer, que vemos también en Legends of Tomorrow y en la serie. Pero Ryan Choi también es muy importante y, de hecho, acaba de ser introducido en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas en la serie de televisión. Entonces, pues sí, se menciona que él es ahora el jefe del proyecto de nanotecnología. Y, bueno, no me sorprendería que regresara en un futuro ahora con el manto de Atom porque, pues, básicamente nos dan pequeños hints de que eso va a pasar. Ahora, ya dejando estas pequeñas explicaciones, quiero pasar a la parte de Lex Luthor con Deathstroke, ¿no? Esta escena es una escena mucho más alargada de la escena post-credito de Justice League. Que, bueno, ahora, comparando esta nueva escena con la escena pasada, la pasada es una basura totalmente. Pero, bueno, aquí podemos ver que Lex Luthor se escapó del asilo de Arkham. Ahora está en un yate, probablemente en Europa o algo así. Y, bueno, llega Deathstroke, interpretado por Joe Manganiello. Y, bueno, aquí tenemos una escena mucho más alargada, ¿no? No eso no invita a Deathstroke a formar parte de su nueva liga de supervillanos, sino que también, y esto es lo que nos voló la cabeza a muchos, le revela la identidad de Batman. Y le dice que Batman es Bruce Wayne. Ahora, esto nos estaría conectando a la que iba a ser la película individual de Batman, la cual empezó siendo la película de Batman de Ben Affleck y terminó siendo la película de Robert Pattinson. Y, bueno, en esta película el antagonista principal iba a ser Deathstroke. Entonces, pues, igual aquí hubiéramos visto una dinámica de Deathstroke, ya sabiendo la identidad de Bruce y hubiera estado bastante genial, ¿no? Nunca podemos decir que no vaya a pasar. Digo, con todas estas buenas críticas que está recibiendo el Snyder Cut y esperemos que salgan bien en ventas, podremos ver la continuación de este universo, ¿no? Igual una serie en HBO Max del Batman de Ben Affleck peleando contra Deathstroke, quien ahora sabe su identidad. Estaría muy, muy interesante. A mí me encantaría también ver a la Liga de la Justicia enfrentarse con la Liga de Supervillanos. Yo creo que igual, ojalá es que pase, ¿no? Como les digo, todo puede pasar. Pero bueno, eso es un pequeño quinto del futuro. Ahora sí quiero hablar de lo bueno y es la escena de Martian Man Hunter. Zack Snyder, en sus redes sociales, siempre que publica cosas del Snyder Cut, una vez publicó un storyboard sobre Martian Man Hunter y confirmaba que este militar que ahorita se me olvidó su nombre, que sale en Man of Steel y en Batman v Superman, en realidad, John Jones o Martian Man Hunter, el último marciano en el universo de DC. Él es un personaje súper importante, fue de los miembros fundadores de la primera Liga de la Justicia y bueno, está genial que lo incluyan en el universo del DC Extended Universe. A mí la verdad sí me gustó el diseño. En fin, llega con Bruce, le dice que logró hacer que volviera la era de los héroes y le dice que sus padres estarían orgullosos de él. También le menciona que él también se quiere unir a la lucha, quiere ayudar a Bruce y probablemente se una a la Liga de la Justicia y pues le dice que se va a mantener en contacto. A mí la verdad es que esta escena me encantó y justo que veniera después de golpe, después de la escena de la pesadilla estuvo bastante genial. Algo que me pareció bastante interesante es que como había mencionado anteriormente, Zack Snyder ya confirmó que esta escena se había grabado con un linterna verde, específicamente con Jon Stewart. ¿Qué tan diferente hubiera estado? Quién sabe, pero yo creo que ahorita está bien que sea Martian Man Hunter, es un personaje muy poderoso que le puede hacer frente a Superman, él también lanza fuego por los ojos, puede cambiar de forma a convertirse en cualquier persona y bueno, también es fuerte, vuela, entonces yo creo que sí podría ser también clave para poder ganar a Superman en caso de que pase todo esto del futuro posapocalíptico. Y bueno, algo que también conecta con Flashpoint que se me estaba olvidando es que al final vemos cómo Barry aprende a regresar al tiempo, aprende a viajar en el tiempo, entonces yo creo que explorando estas habilidades es como va a pasar los sucesos de Flashpoint. En fin, hay muchísimas cosas que analizar dentro de este Snyder Cut, ya sí voy encontrando varias cosas, obviamente voy a hacer un video hablando sobre ellas y bueno, por favor vean Zack Snyder Justice League, por favor vean la, pues legalmente no y bueno, el apoyo que le demos más bien a la película podrá abrirnos las puertas a que haya una secuela porque la historia está muy muy interesante y es una joya de película. Espero que les haya gustado mucho este video, si fue así no olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones, me ayudarían bastante, me pueden seguir Si, si, si,